En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Sistema Radiolobo presenta, Sistema Radiolobo presenta, enlace estatal, con la información generada hasta el momento. Inaugura la gobernadora Maru Campos, esto con la colocación de la primera piedra en el nuevo parque industrial Báfar. Necesitamos ser empáticos en tema migratorio, así lo dice Federico Baeza. Los abrazos no nos alcanzan. Necesario contender lo que es la delincuencia, lo dice Santiago de la Peña, y exigen, simpatizantes de Duarte, cambio de medida cautelar. Este es el enlace principal de hoy. Como lo es enlace estatal, Facebook de lo que es Lobo TV, y en estos instantes transmitiendo totalmente en vivo de Facebook Live para todos ustedes. Yo los invito para que le den un like a nuestra página de Facebook, también que nos siga por www.lobotvchihuahua.com.mx, que baje la aplicación de Lobo Stream, para que usted nos pueda ver y escuchar desde cualquier dispositivo que usted tenga en sus manos. También un saludo muy especial es para las personas que nos ven por el canal 60 en los diferentes municipios de aquí del estado de Chihuahua, como lo es Parral, Aldama, Ojinaga, Huachochi, Jiménez, Madera, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, San Juanito, Guerrero, Basúchil, San Isidro, La Junta, Ciudad Juárez, y también la capital del estado. Y como usted lo sabe, por medio de las diferentes redes sociales y plataformas, pues usted nos puede ver donde quiera que se encuentre. A las personas que nos ven en la repetición de este noticiario, idealmente en punto de las 20 horas, para que nos escucha vía radio, también es el saludo muy, muy especial y, por supuesto, para todos ustedes que nos permitan entrar a sus hogares, a los diferentes lugares comerciales, a sus automóviles, donde quiera que usted nos esté viendo o nos esté escuchando, es el saludo muy, muy especial. El día de hoy es martes, calorcito, está muy agradable el clima y tendremos toda la información nacional, internacional, espectáculos, lo que haya acontecido hasta el momento, lo que esté aconteciendo durante esta transmisión de este noticiario, una entrevista muy interesante también en vivo el día de hoy, aquí en Enlace Estatal. Y entramos de lleno a lo que es la información el día de hoy, no sin antes decirles que tenemos el siguiente servicio social. Necesitamos donadores de cualquier tipo de sangre para Valeria Sofía, que está internada en el Hospital Morelos, de la ciudad de Chihuahua. Acudir lo que es el martes o miércoles a las 6.30 de la mañana en el banco de sangre del primer piso del Hospital Morelos, o comunicarse al 614-511-8082, ahí está usted viendo las imágenes en pantalla. Los requisitos son tener de entre 18 y 56 años y pesar más de 50 kilos. Puede consumir algunos de estos alimentos, como lo es fruta, licuado de frutas, pan, té, café, un vaso con leche descremada, antes de donar. No podrá donar si has tenido ciertas enfermedades. Entonces, consulta antes, se investiga lo que es el donador. Bueno, sean algún tipo de preguntas y de cuestionarios. Si lo han operado recientemente o toma algún medicamento, avisar antes de donar. Este es un servicio social que tiene enlace estatal donadores de sangre para Valeria Sofía, que se encuentra hospitalizada en el Hospital Morelos de aquí, de la capital del estado. Bueno, mire, y durante la mañana de este martes, integrantes de la Asamblea Feminista AFESH dejaron arreglos florales en memoria de Marisela Escobedo, esto por el marco del Día Internacional de la Mujer. Estas ofrendas se colocaron el pasado 8 de marzo, pero a causa de las manifestaciones y la instalación de las vallas en el Palacio de Gobierno, no fue posible y fueron alrededor de 10 personas quienes dejaron la ofrenda en la placa de Marisela Escobedo. En su mensaje, una de las asistentes dio testimonio de varios casos de violencia en contra de las mujeres, por lo que informó de la iniciativa para que el Día Internacional de la Mujer no se conmemore solo el 8 de marzo, sino de más días. Aquí está. Ve las imágenes usted en pantalla de esto que nos puso en la mira a nivel internacional, ¿no? Cuando se dio por primera vez en la historia que le hayan quitado la vida o que hayan asesinado a alguien justo, justo en las puertas de Palacio de Gobierno. Pues así está defendiendo a lo que era, pues, la memoria de su hija, que fue lamentablemente asesinada en manos de quien era su pareja sentimental. Y durante la mañana de este martes se llevó a cabo la inauguración oficial del nuevo parque industrial al norte de la capital del estado. Esta noticia se dio a conocer por parte de la gobernadora María Eugenia Campos y el presidente de Grupo Bafar, quien es Eugenio Baeza. Además, acudieron, pues, a esta ceremonia el alcalde de la capital del estado, Marco Bonilla, líderes empresariales quienes inauguraron el complejo industrial Bafar Norte. Esta industria representa la expansión de Grupo Bafar y Fibra Nova, el complejo industrial que abarca una superficie de 50 hectáreas, alberga 21 empresas y promete la creación de 20 mil empleos, convirtiéndose en un motor de atracción de talento, tanto local como nacional. No solo han logrado que sus empresas tengan como sello distintivo un sello humano de a suerte compromiso con sus trabajadores y sus familias, sino también una clara responsabilidad social a través de la Fundación Bafar. Por todas estas razones, me enorgullece el día de hoy ser testigo de la colocación de esta primera piedra, de lo que será muy pronto el complejo industrial Bafar Norte. Y quiero felicitar a Bafar y quiero felicitar a todos y cada uno de los miembros de la familia Bafar que hacen que las cosas sucedan y que ponen en algo el nombre de Chihuahua. Bueno, pues aquí está esto, la inauguración que se llevó a cabo la mañana del día de hoy, donde bien lo comentan, más de 20 mil empleos, tanto locales como nacionales, esperemos y se den y se den todos y se den de una manera pues rápida. La gobernadora Maru Campos mencionó que la suspensión de la ley antimigrante, la cual promulgó Texas, no causará ningún impacto en la problemática migratoria, de lo que es Chihuahua, detalla la mandataria, que al suspenderse esta legislación, la situación se quedará como antes. Además, explicó que el estado de Texas no tenía facultades para emitir una ley migratoria de esta naturaleza. Explicó estar en constante comunicación con el gobierno federal. Además, informó sobre un operativo en donde se decomisaron más de 130 mil pastillas de fentanilo y se destruyeron en un laboratorio de Guadalupe y Calvo. No, no, simplemente se quedan las cosas en su estado natural. Eso es lo que sucede cuando uno se aprueba esta ley. De todas formas, el gobierno de Texas no tenía las facultades para poder exigir. Estaban, hicieron facultades del gobierno federal. Pero bueno, estamos en comunicación con el gobierno de Texas y por supuesto en la mejor vecindad y sobre todo dándole resultados. La semana pasada no lo hicimos, tal vez de reconocimiento público o tal vez se registró poco la noticia, pero hubo un operativo donde se decomisó más de 125 mil o casi 130 mil pastillas de fentanilo. Se destruyó un laboratorio en Guadalupe y Calvo y por eso... El presidente de Grupo Báfar, Eugenio Baeza, mencionó que hay que tener más empatía en temas como el tema migratorio. Esto luego de que se observaran diversos campamentos migratorios al sur de la ciudad, lo que ha causado enojo entre la población y empresarios. Detalló que hay que buscar una solución en el tema de empleos. Esto como una forma de identificación en la capital. Más de fondo, aunque ellos lo que buscan es cruzar Estados Unidos, yo creo que nosotros deberíamos de buscar una manera de darles trabajo. Una forma en la que pudiéramos darlos de alta y darles trabajo con alguna forma en la que se les diera una tarjeta, o algo que los identifique y que les permita trabajar en México. Creo que sería una solución más de fondo que tener esa cantidad de personas atoradas en México tratando de cruzar sin trabajar y sin tener que comer, y en parques y en todas estas cosas. Creo que sería lo mejor. Bueno, pues aquí está lo que da a conocer el empresario Eugenio Baez ante la situación migratoria. La República Mexicana, lo que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, y quien la dirige, quien es Salvador Carrejo Orozco, dio a conocer que debido al tema migratorio que hay actualmente en la ciudad, se da una alerta en el cierre de la frontera y amenazas comerciales. Hemos tenido varias reuniones con las autoridades federales con el tema migrante, pero a la fecha seguimos sin ver una estrategia clara en lo que es la política migratoria de nuestro país. Comentó así y aseguró que este tema es parte de la agenda que traen los políticos aspirantes a la presidencia de Estados Unidos, por lo cual el sector privado pide una urgente atención en la materia. Siempre está latente esa posible amenaza, ya lo vivimos, por parte, en este caso, del gobierno local, del gobierno estatal de Texas, entorpeciendo el flujo comercial. Sin embargo, en este momento está en la agenda política a nivel federal. Entonces, definitivamente es una amenaza que está latente y que esto implica que el gobierno federal realmente ponga cartas en el asunto. Bueno, mire, y el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, informó que se continúa trabajando en el proceso de autorización hacia la Federación para la Utilización de Armas Largas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Ante esto mencionó el secretario que la gobernadora ha insistido con la federación a que los elementos de seguridad en Chihuahua utilicen dichas armas. Detalló el secretario que lo que necesita el Estado es combatir los enfrentamientos, con la delincuencia organizada. Utilización de otro tipo de calibres similares a los que enfrentan nuestros elementos cuando hay algún, cuando hay algún, perdón que repita la palabra, cuando hay algún enfrentamiento con miembros de la delincuencia organizada. Lo que queremos estar es en superioridad de fuego o al menos estar igualando la capacidad de fuego de estas organizaciones. Lamentablemente, algunas de estas organizaciones hay que contenerlas y perseguir los delitos que cometen con el uso de la fuerza, a balazos en algunas ocasiones, y pues no nos está alcanzando con los abrazos. Bueno, pues aquí está la información que le estamos dando a conocer. Recuerda que el día de ayer tuvimos en entrevista al señor Marco Antonio Contreras. Él nos estaba explicando sobre el eclipse que habrá el próximo 8 de abril y nos estaba diciendo qué es lo que no debemos hacer, qué debemos hacer, cómo lo podemos ver, cómo no lo podemos ver. Y eso lo posteamos en las redes sociales para que usted vea cómo se hace la cajita que él nos explicó y todos los detalles de esto. Bueno, pues mire, coincide el eclipse con lo que es el regreso a clases. El eclipse solar total que se verá en México con una evidenciable posición en Chihuahua será justo el día de regreso a clases tras las vacaciones de Semana Santa, el lunes 8 de abril. Es el regreso a las aulas de acuerdo al calendario escolar de la SEP para este 2024. Justo ese día, alrededor del mediodía, ocurrirá el gran eclipse mexicano que se verá al 100% con la franja de Sinaloa, Durango, Coahuila, pero también en lo que es la zona del silencio en Jiménez, al sur de lo que es el estado de Chihuahua. Las vacaciones de Semana Santa comenzarán ya este viernes, pero tengo entendido que es desde el jueves, ¿no? Porque el viernes lo toman como el día de que ellos hacen el cierre del mes, o no sé, no recuerdo cómo se llama, para regresar el día 8. Bueno, más sin embargo, hay municipios que están planeando regresar hasta el día 9. Esto para no exponer a los chiquititos a lo que es el eclipse. Como nos lo comentaban ayer, hay que tener cuidado, no hay que tomarlo a juego, no hay que tomarlo a broma, porque si lo vemos directamente o no nos cuidamos, si nos puede afectar lo que es la vista. Hasta el momento no hay planes de retrasar el retorno a clases en el estado de Chihuahua. La reanudación o la activación está prevista para el día 8, aquí en Chihuahua de abril. Cabe mencionar que en los otros municipios sí se está contemplando regresar hasta el día 9 de abril. Si usted tiene duda de cómo se va a ver el eclipse a la hora que comienza, cómo lo podemos ver, puede seguirnos en las redes sociales, y ahí es donde ya pusimos todo lo que nos dijo el señor Contreras el día de ayer aquí en el noticiario. Nosotros vamos al clima y regresamos con más aquí en Enlace Estatal. El clima, el clima, en Enlace Estatal. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte a ti y a la audiencia en este martes, esperando que se encuentre lo mejor. Nos vamos directamente con la información del clima donde para este día continúa afectando a la mayor parte del estado legal del frente frío número 40 sobre el noroeste de México, por lo cual se pronuncia ambiente de frío a fresco por la mañana, de templado a caluroso por la tarde, así como temperaturas muy frías, con algunas heladas solo en parte en la zona serrana. Siento parcialmente nublado, medio nublado, con viento de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 45 kilómetros por hora. En cuanto a nuestro proceso de lluvias, continúa de dispersas a moderadas con chubascos solo en parte en la zona serrana. Tenemos un aviso preventivo por parte de Protección Civil por ráfagas de fuertes vientos en la mayor parte del estado de viola llegada de este nuevo frente frío para que tome sus debidas precauciones. Dicho esto entonces, nos vamos a las temperaturas pero si quedas para el estado de Chihuahua para este martes será. Juárez con una máxima de 17 y una mínima de 9, Chihuahua 21, mínima de 8, Aldama 22, mínima de 9, Camargo 23, mínima de 8, Jiménez 21, mínima de 8, Ojinaga 17, mínima de 12, Guerrero 18, mínima de menos 2, Madera 17, mínima de menos 2, Huachochi 17, mínima de menos 3, y para Santa Barra una máxima de 22 y una mínima de 9. Estas son las temperaturas pronosticadas para el estado de Chihuahua para este martes con más temperaturas agradables en la mayor parte de la región, un descenso de la temperatura que continúa en parte en la zona serrana para que también tomen sus debidas precauciones por allá porque tenemos probabilidad de lluvia para este martes y mitad de la semana ya les estaré platicando la información completa por acá. Yo soy Jiménez Jiménez y que tenga un excelente día, nos vemos en la próxima. Regresamos con más información en Enlace Estatal. La Semana Santa en México es la temporada religiosa más importante del año. La población que es mayormente católica recuerda la muerte y resurrección de Jesús. Y resurrección de Jesús. El domingo de Pascua es una ocasión solemne en la que los fieles asisten a misa para después celebrar reuniones familiares. En algunos lugares hay exhibiciones de fuegos artificiales, bailes, actuaciones musicales y procesiones. Es una fecha variable y constituye la fiesta más importante de la cristianidad porque se conmemora la resurrección de Jesús. Los candidatos Entrevistas con los actores políticos que participan en la campaña electoral 2024 Los candidatos Conózcalos, pregúnteles y escuche sus propuestas Los candidatos Lunes a viernes a las 9 de la mañana Aquí, en Lobo TV En todas partes Ponte EXA Y déjate atrapar por la música que más te gusta Porque solo en EXA FM puedes encontrarte con la música que más te gusta En todas partes Ponte EXA Conoce usted los beneficios del ajo Favorece la salud cardiovascular La circulación sanguínea Es un antibiótico natural Garlic Allium Una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta Sin transpirar Sin mal aliento Sin eructar Tíralo al 411-1858 Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el placer de vivir Lunes a jueves, 6 de la tarde Domingos, 11 de la mañana EXA FM, 100.9 Land, ambientes que fascinan Oye, qué bonita reunión en casa Se siente un ambiente muy agradable Muy a gusto Los muebles, la decoración Todo está en armonía Habita, decora, inspira Land, el punto de encuentro entre usted y su espacio Land, encuéntrenos en Plaza Cumbres Local 32B Noticieros de Sistema Radio Lobo presenta Por la mañana Entrevistas, noticias, comentarios, cultura y la información al instante Por la mañana Todos sobre tus artistas favoritos en All Access All Access Sábados, 4 de la tarde Lunes, 7 de la noche All Access Conducido por Ariana Continuamos con más información en Enlace Estatal La entrevista de hoy en Enlace Estatal Bien, regresamos aquí en Enlace Estatal Y me da muchísimo gusto tener aquí en el estudio a Iván Sánchez Él es egresado de Faciatec De lo que es Ingeniería en Desarrollo Territorial Gracias por estar aquí, bienvenido Muchas gracias, muchísimas gracias Es un honor Van a decir por qué tienes aquí a Iván Bueno, lo invitamos porque él está en un proyecto muy padre Bueno, de hecho tu tesis está dentro de estos proyectos que trae Faciatec Que es de la Hacienda del Torreón Que es todo lo que se Lo que se fabrica, lo que se hace, lo que se puede producir En Chihuahua Así es Platícanos Bueno, nuestro proyecto está basado en el desarrollo local Cuando hablamos de desarrollo local Hablamos de potenciar todos Todas aquellas actividades que se tienen dentro de ese territorio Entonces nosotros hicimos un análisis Yo y un compañero Edwin Sepulveda Núñez Que no se encuentra hoy, ¿verdad? Pero él es parte de este proyecto Y en compañía de él hicimos un análisis del territorio Descubriendo que hay actividades que se realizan internamente ahí Pero que no se dan a conocer por falta de publicidad O por falta de algún impulso económico Para poder desarrollar este tipo de proyectos Estando ahí en la comunidad Nos dimos cuenta de que hay productos que ellos mismos elaboran Como lo que es carne seca, tortillas de harina, chile colorado, quesos Que ellos mismos comercializan Entre ellos, entre la misma comunidad Pero nosotros quisiéramos en este proyecto Apoyarlos a ellos a impulsar ese tipo de actividades económicas ¿Y qué ganamos con esto? Bueno, o un arraigo a la comunidad Es un comunidad de rurales En las que debemos de estar participando más que nada ¿Para qué? Para conservar la cultura Ese tipo de arraigo Que no se pierda Entonces nosotros como ingenieros en desarrollo territorial Buscamos ese tipo de prioridades Buscamos que todo sea en un ambiente armónico Pero que sea totalmente sustentable con el ambiente Para ellos, para la sociedad Sin hacer Sin tener Causas Que nos hagan retroceder en ese tipo de situaciones Ok O sea, se hace Y se da el impulso Para que siga, siga, siga esto creciendo ¿Y todo esto qué nos trajiste? ¿Nos trajiste carne seca? Carne seca elaborada ahí Elaborada, enchilada, ¿es verdad? Y natural Carne seca, enchilada y natural Aquí está Y tortillas de harina Hechas totalmente Hechas totalmente a mano Y de casa De vaya De lo que es Exactamente El comercio local ¿Qué es lo que quieren ustedes impulsar? Lo que queremos impulsar Exactamente Que es el comercio local La comunidad de la ex hacienda del Torreón Está beneficiada Porque tiene un patrimonio cultural muy grande Que es la ex hacienda del Torreón Ahí se cuenta con un restaurante Que la misma población de ahí lo atiende Ellos mismos elaboran sus platillos ahí Sí, y sinceramente Es una experiencia culinaria O sea, de lo más deliciosa Ahí podemos consumir esto Claro que sí El chile colorado que nos decías Claro que sí Poros platillos típicos De aquí de Chihuahua es lo que hay Sí, podemos encontrar De chamorros Desde cortes Desde asado Desde huevos al gusto Totalmente Fabricados ahí Por personas de la comunidad ¿A cuánto estamos de aquí de la capital? Aquí de la capital Exactamente aquí de la capital Estamos en mucho Unos 30 minutos Ajá Pero es totalmente Vale la pena Entrar a conocer Nuestra propia cultura Que es lo que estamos viviendo En la ex hacienda del Torreón Que es nuestra cultura Que no debemos dejar pasar ¿Por qué? Porque los mismos chihuahuenses Debemos conocer Nuestra propia cultura Antes de explorar nuevas culturas Claro Entonces yo estoy En apoyo A este tipo de proyectos Que es lo que debemos de buscar ¿Por qué? Porque la gente Encuentra su mismo sustento económico En lo que le gusta hacer No la estamos obligando A hacer otra cosa Que no quiere Entonces cuando pasa esto Obviamente tenemos Un arraigo enorme Y ya no hay necesidad De emigrar a otro tipo de lugares Para buscar el sustento Cuando lo puedes tú mismo Elaborar en tu casa Y si algo tenemos aquí En Chihuahua es esto ¿No? Es que tenemos Una cocina muy rica Tenemos una cocina Donde todavía no Todavía muchas cosas Se fabrican en casa Y se hacen en casa Todavía tenemos esa cultura De hacerlo en casa Y aquí estamos viendo esto ¿Por qué tú estás dentro Tú y tu compañero Dentro de este proyecto De la Hacienda del Torreón? Nosotros estamos dentro Porque cuando iniciamos En la carrera de ingeniero En desarrollo territorial Nos dimos cuenta Que un ingeniero En desarrollo territorial Tiene la capacidad suficiente Para cambiar Mucha visión De cómo hacer las cosas Entonces Nosotros Tenemos un papel Muy importante En este tipo De proyectos ¿Por qué? Porque hablamos De temas sociales Cuando hablamos De temas sociales Hablamos de tema De comprensión En comunidades Así como podemos Ser en grandes masas Así como en pequeñas masas Entonces Cuando un ingeniero Comprende todo esto Que hace un análisis Que investiga Ok Puede generar Gestión Para el territorio Que hablamos Con gestión Gestionar Este tipo De proyectos Gestionar Un tipo De A lo que Como se ajusta El territorio Pues Viendo sus fortalezas Y debilidades Entonces Ya nos aplicamos Nosotros En base a eso Y ya podemos Desarrollar Cualquier tipo De proyecto Que apoya Como decimos A la comunidad Sin dañar El medio ambiente Y conservando Totalmente Todo En un ámbito Sustentable Esa es la importancia De un IDT Checar ese tipo De enfoques Para mejorar No solamente A la población A la sociedad Sino también Todo el entorno El territorio Que es lo que Además debemos Estar valorando En estos momentos Bien ¿Ustedes tienen algo Dentro de De lo de este proyecto? ¿Fabrican algo Dentro de esto? No No solamente Somos los Los que guían Los que dicen Los que guiamos Este tipo de De proyectos Para que puedan realizar Pero Seguimos haciendo Estudios Análisis De que a ellos Les gustaría Elaborar otro tipo De productos Entonces Nosotros Lo que hacemos Son estudios Al territorio Para Por ejemplo Si en este caso Nosotros hemos hecho estudios En el que El árbol de membrillo Se da en perfectas condiciones Sin necesidad De mucha agua El clima está perfecto Para su desarrollo Entonces Nosotros pensamos En lugar de De meter Cualquier otro producto O cualquier otra planta Que tarde más En desarrollarse Que no sea tan común Ahí Meter este tipo De productos Como ellos les agrada Y elaborar cajeta Entre otros derivados De lo que es el membrillo Como empanadas Y muchas cosas más Oye tan rico Que es el membrillo Con chilito ¿Verdad? Y así a mordir Se me cebo la boca Muy bien Iván Bueno pues entonces Invitar a las personas A que acudan A la Hacienda del Torreón Y a que acudan A que conocer Chihuahua Y si traen algún proyecto O quieren O algún proyecto Pues ustedes mismos Pueden guiar No a las personas A las personas Orientarlas sobre su proyecto Claro que sí Ajá ¿Dónde está la Hacienda del Torreón? ¿Qué horarios tiene? ¿Cómo se maneja? Platícanos La Hacienda del Torreón Está ubicada En el Entrón que hace Amajalca Amajalca Ahí el restaurante Abre solamente Los domingos Ok Pero abre De los 8 A 6 de la tarde Ajá Pero aparte Cuenta La Hacienda del Torreón Está capacitada Para recorridos turísticos Como eso Tiene un pequeño Museo vinícola Ajá Además cuenta Con una cantina No Pues bueno Tradicional obviamente Una cantina tradicional Una cantina tradicional Sí Además de que O sea Ofrece un paseo En un burro Con una carretita Ajá Es un paseo La verdad Muy padre Que realizan Por lo que es la colonia Ajá Que es la cabecera De lo que era La Hacienda en sus tiempos ¿Verdad? Además de conocer Todo lo que es La Hacienda Que es en realidad Cuando En realidad La conoce uno Con tiempo Pues es un patrimonio Cultural que vale Muchísimo la pena Conocer y Y mantener En condiciones Para nuestras Futuras generaciones Muy bien Gracias Iván Gracias por estar aquí Felicidades Gracias Información nacional Aquí en Enlace Estatal Noticias de nuestro país En Enlace Estatal Pese al operativo Para reforzar carreteras Del gobierno federal Se ha registrado Un aumento En el robo De transportistas Del 9.3% En el lapso Comprendido Entre el 5 Y el 18 De marzo El comandante De la guardia nacional David Córdoba Campos Apuntó Que el periodo Ya citado Se apuntaron 47 robos En carreteras Mientras que Entre el 20 De febrero Y el 4 De marzo Se registraron 43 casos De este delito Córdoba Campos Expuso Que se reforzaron Las acciones Para revertir El delito De robo De carreteras Con 759 efectivos Más Y 359 vehículos De la guardia nacional En 10 estados Del país Estado de México Puebla Michoacán San Luis Potosí Jalisco Oaxaca Morelos Nuevo León Veracruz Veracruz Y Tlaxcala Unos 144 migrantes Fueron rescatados De un tren En Coahuila Donde viajaban Hacinados Personal del Instituto Nacional De Migración Localizó A los indocumentados En el punto Ferroviario Conocido como Hermanas En el municipio De Escobedo Los 79 adultos 23 niños Y 52 personas Agrupados En 20 núcleos Familiares Viajaban Encerrados En un vagón Del tren Que se dirigía Hacia Piedras Negras Los migrantes Dijeron ser De Honduras Guatemala Colombia Cuba Ecuador El Salvador Y Perú Todos fueron Revisados por Paramédicos Y posteriormente Puestos a disposición De las autoridades Correspondientes A fin de esclarecer Su situación migratoria El gobierno De México Se celebró La disminución De los homicidios Dolosos De 22% Desde el inicio Del sexenio Lo anterior Fue detallado Por la titular De la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez En la conferencia Matutina De Palacio Nacional Este es el comparativo De homicidios Donde vemos Claramente Que desde el inicio De la administración A 2024 Tenemos una reducción De homicidios Dolosos Del 22% Indicó En el salón Tesorería Según cifras Del gobierno Federal Se han registrado En el presente Sexenio Un total De 176.899 Asesinatos La Secretaría De Relaciones Exteriores Recibió Con beneplácito La decisión De la Corte Suprema De Estados Unidos De suspender De forma Indefinida La aplicación De la Ley Texas SB4 Que permite A la policía Detener Y expulsar A migrantes Sospechosos De ingresar Ilegalmente A ese país Mediante De su cuenta De X La canciller Alicia Bárcena Celebró La decisión De la Corte De ampliar La suspensión Temporal De la legislación Y dijo Que abordar Las causas Estructurales De la migración Es la respuesta No a la criminalización De migrantes Que tanto aportan A sus comunidades No están solos Apuntó La canciller Informó Para Enlace Estatal Katia Armendariz Si te decides Por Vector Solo llega Con tu computadora En Centro De Negocios Vector Nuestras oficinas Están equipadas Con internet Línea telefónica Mobiliario Clima Y un ambiente De profesionales Que te ayudarán A desarrollar Tu actividad Cómodamente Para más detalles Marca 433 3003 Sienta los beneficios Del magnesio De la cabeza A los pies Una tableta al día Promueve la energía celular La salud del corazón Una buena función muscular Y un estado de ánimo Equilibrado El magnesio Evita el insomnio Deterioro de memoria Calambres Espasmos Y huesos débiles Magnesio Simplemente Magnífico 100% natural Pídalo al 411 1858 Es la ley 102.5 La mera mera La que a ti Te gusta Cubriendo Ojinaga Presidio Y la región Aquí el dominio Solo es de la ley 102.5 Ani tiene la dosis exacta La dosis exacta En XFM 100.9 Sí, ahora aquí El Lobo TV Martes y jueves A las 4 de la tarde Te espero Departamentos Misión Dos recámaras Menaje Estacionamiento Interior Vigilancia Las 24 horas Servicio de limpieza Cocineta Y más Contamos con servicio Tipo hotel Llámenos Al 415 0364 O visítenos En Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca Del auditorio Municipal Departamentos Misión Usted, amante del deporte Escuche esta magnífica noticia El ejercicio intenso de forma repetida Causa daños en sus articulaciones Full Motion Le ayuda a repararlas y regenerarlas Dándole flexibilidad y movilidad Full Motion Con glucosamina 100% natural Es para los deportistas Y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad Pídalo Al 411-1858 Y 410-1595 Continuamos con más información En Enlace Estatal Más información aquí en Enlace Estatal Y mire, el Secretario General de Gobierno Santiago de la Peña Grajeda Habló sobre la manifestación que se llevó a cabo Esto con el fin De cambiar la medida cautelar de César Duarte Ante esto detalló el Secretario Que se trata de una decisión de carácter judicial Además de respetar Las manifestaciones a favor del exgobernador Mencionó que este es un país de leyes Por lo que serán los jueces quienes decidan El proceso de Duarte Fue durante este martes Que una comitiva Desde Parral Rumbo al Tribunal Superior de Justicia El cambio Piden el cambio de la medida cautelar Para el exgobernador César Duarte Es un carácter judicial Yo respeto la libre manifestación De las personas que creen que Ese es el conducto Pero como se ha referido antes Este es y tiene que seguir siendo Un país de leyes Y desde el gobierno Eso es lo que se tiene que impulsar Y si hay alguna opinión O hay alguna Intención alrededor del proceso Que se sigue a esta persona Pues yo creo que donde tienen que acudir Es a los tribunales A través del procedimiento legal Que se le sigue Bueno y durante la tarde De este martes Diversos simpatizantes Del exgobernador César Duarte Se manifestaron en Palacio de Gobierno Esto luego de que acudieran Al Supremo Tribunal Del Estado Para exigir un cambio En la medida cautelar Mencionó José Idelfonso Caro Hernández Líder de las manifestaciones Que se hizo en el tribunal Durante esta mañana De la mañana de este martes Y en donde se solicitó La prisión domiciliaria Hacia el exgobernador Detallando que Duarte Necesita urgentemente Cambiar de medida Por problemas de salud Pues necesita realizar Una cirugía de corazón Pues que Hicimos una manifestación En el Poder Judicial Le entregamos La carta Íbamos con la magistrada Presidente Creo que no se encuentra Nos recibió el secretario general El licenciado Fierro Nos recibió el escrito Donde le solicitamos Pues prisión domiciliaria Para César Duarte Para que se atienda Sus problemas de salud Este Necesita una cirugía de corazón Y la recuperación En la cárcel No va a ser lo más Lo mejor para él Este Recordemos que Que Lázaro López Murió por falta de atención En el penal Murió de COVID Este Los problemas De De Mire y hablando todavía Sobre este tema Esta tarde Simpatizantes Del exgobernador César Duarte Jaque Se plantaron Se plantaron Fuera Fuera de Palacio de Gobierno Luego de acudir Al Supremo Tribunal De Justicia Del Estado En una gran comitiva De simpatizantes Del exgobernador César Duarte Se desplazó Desde la ciudad judicial A Palacio de Gobierno Con la finalidad De exigir Su cambio de medida Cautelar A prisión domiciliaria El Congle Congle Conglomerado Perdón De personas Llegó Y se plantó En la Plaza Hidalgo Fuera del edificio A causa De las autoridades De esta manifestación Pues cerraron Lo que fue Las puertas De Palacio De Gobierno Impidiendo así El acceso A estos simpatizantes En dicho lugar Usted ya escuchó A Idelfonso Caro Presentó un documento Donde se abarcaban Diversos puntos En los que se solicitaba El cambio De la medida cautelar De César Duarte Jaques Entre los que se encontraban Especialmente Pues por problemas De salud Luego de todo ello Un grupo de personas Quienes provenían De diferentes partes Del estado Se trasladaron De nueva cuenta Al Poder Judicial Donde continúan Así acompañando Al exgobernador Del estado de Chihuahua César Duarte Bueno pues aquí está Esto que se llevó A cabo La mañana De lo que es El día De hoy Nosotros vamos A la información Internacional Aquí en Enlace Estatal Y regresamos Con más Información del mundo Información del mundo Lo más relevante En Enlace Estatal Muy buenas tardes En Información Internacional La ola de calor Que afecta a América Latina Desde principios De este año Elevó las temperaturas A un récord De 62.3 grados centígrados De sensación térmica En Río de Janeiro Brasil Este fin de semana Mientras Amenazaban fuertes lluvias En el sur De ese país Estos 62 grados centígrados De sensación térmica Superaron ampliamente Los 42 grados centígrados Registrados Por el termómetro El 18 de marzo Del año pasado Que era la cifra Más alta registrada Hasta la actualidad Las playas y parques Se abarrotaron De brasileños Que buscaban refugiarse Del clima tan caluroso Y peligroso Para la salud Gambia podría volver A permitir La mutilación genital femenina Pues diputados De ese país Permitieron en la Asamblea Nacional El levantamiento De la prohibición De mutilación genital femenina El parlamentario Que presentó Este proyecto de ley Cuenta con el apoyo Del Consejo Islámico Supremo de Gambia Según él Y las organizaciones religiosas Prohibir esta práctica Supone vulnerar El derecho De los gambianos A practicar sus costumbres Y una tradición Muy arraigada El 73% De las mujeres gambianas De entre 15 y 49 años De edad Han sido sometidas A la mutilación genital En el país La mayoría de ellas Antes de los 5 años De acuerdo a cifras De la UNICEF La Policía Federal De Brasil Presentó cargos Contra el expresidente Jair Bolsonaro Por fraude En el certificado De vacunación Contra el COVID-19 Informaron medios locales Las autoridades cariocas Ven indicios de asociación Para delinquir Así como el uso De datos falsos Dentro del caso Que investiga una red ilícita En la cual supuestamente Participaron militares Asesores Políticos Y médicos Para falsificar Cartillas de vacunación Y que supuestamente Beneficiaron a Bolsonaro Y a su entorno Más próximo De acuerdo a la investigación Hubo una trama Montada para falsificar Cartillas de vacunación Anticovid Con el objetivo De que sus beneficiarios Pudieran saltarse Las restricciones sanitarias En terceros países Durante toda la pandemia La presidenta de Perú Dina Boluarte Responderá ante la Fiscalía De la Nación Sobre los relojes De lujo que posee Esto a raíz De una investigación Preliminar abierta En su contra Por presunto Enriquecimiento ilícito Así como la omisión De declaración Entre sus propiedades Dina Boluarte Respondió sobre un lote De 14 relojes De lujo sin declarar Que se trataban De artículos de antaño Y evitó ahondar En su origen Al afirmar que eran Fruto de su esfuerzo La Fiscalía indicó Que ha dispuesto Iniciar diligencias Preliminares Por los presuntos Delitos de enriquecimiento Ilícito Así como la omisión De consignar declaración En documentos Por el uso de relojes De la marca Rolex De acuerdo a un experto Al menos uno de ellos Es de año reciente Y no de antaño Como lo asegura La mandataria Informo para Noticiero Radio Lobo Gerardo Medrano Regresamos con más información En Enlace Estatal Donde quiera que compres Prefiere productos mexicanos Para que México viva Escucha el Lobo 106.1 Y todas las estaciones De Sistema Radio Lobo En el Lobo Stream La aplicación que reúne todo La ley 102.5 La que buena 97.7 Ojinaga Exa FM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones Y eventos especiales El Lobo 106.1 En el Lobo Stream Bájala ahora Siempre hay algo importante Sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica de Pedro Chávez En Lobo Noticias Si te decides por Vector Solo llega con tu computadora En Centro de Negocios Vector Nuestras oficinas están equipadas Con internet Línea telefónica Mobiliario Clima Y un ambiente de profesionales Que te ayudarán a desarrollar tu actividad cómodamente Para más detalles Marca 433-3003 Te invitamos a que inicies el fin de semana con buen ritmo En Norteñísimo No te lo pierdas Solo aquí En Lobo TV Conoce usted los beneficios del ajo Favorece la salud cardiovascular La circulación sanguínea Es un antibiótico natural Garlic Allium Una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta Sin transpirar Sin mal aliento Sin eruptar Tíralo al 411-1858 Continuamos con más información En Enlace Estatal Debido a que se aproxima ya la temporada de vacacional de Semana Santa Motivo por el cual salen muchas personas de la ciudad Del gobierno municipal a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal Emite recomendaciones que ayudan a prevenir robos y otros delitos en los hogares Cuando estos se quedan pues deshabitados en primera instancia La dependencia policial pide a la población ser solidaria y convertirse en vecino vigilante Reportando oportunamente a la línea de emergencia 911 O por medio de la aplicación Marca el cambio la presencia de personas sospechosas en algunas de las viviendas aledañas No olvides cerrar y proteger correctamente puertas, ventanas y el barandal de tu domicilio No dejes luces encendidas durante el día Ni llaves bajo las macetas o el tapete Evita hacer público que sales de vacaciones Y tener cuidado con aquello que publicas en las redes sociales Si dejas autos en la casa Lleva las llaves contigo O depósitalas con alguien de confianza Recopila los documentos importantes Y resguárdalos en un sitio seguro Dentro del domicilio No olvides asegurarte de cerrar bien Aquellas válvulas de gas y agua Así como desconectar aparatos eléctricos Bueno pues aquí están recomendaciones que pues no echemos en saco roto Si vamos a salir estos días de vacaciones Y el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Quien es Luis Corral Anunció que mañana se llevará a cabo el lanzamiento del operativo de seguridad Semana Santa Segura Destacando así que siguen con lo tradicional de los años anteriores Que se desplegará un equipo de elementos En las principales entradas y salidas de los municipios En particular aquellos con presencia turística Cuerpos de agua y áreas de esparcimiento Se hace la coordinación con los distintos organismos de protección civil municipales Para asegurar que cuenten con las medidas de seguridad apropiadas En los respectivos municipios En los centros recreativos y espacios turísticos Subrayó así La pues la iniciativa busca garantizar que tanto los locales turísticos Los lugares turísticos disfruten de unas vacaciones seguras Y sin contratiempos Y las personas que salen de igual manera Pero como cada año pues tendremos despliegue De elementos de esta coordinación Hemos estado en comunicación con las coordinaciones municipales A efecto de que cuenten con las medidas de seguridad Y revisan las medidas de seguridad en cada uno de sus municipios De los centros recreativos y lugares turísticos ¿Tienen algún dato de cuántas vacunas se van a realizar? Aún no, aún no tenemos todavía toda la información Puesto que apenas estamos recibiendo los programas Ok Bueno pues aquí está lo que nos comenta Luis Corral Y llegará a lo que es Vivational Electric 28-29 de agosto Con conferencias En lo que es los congresos de negocios Esto en el sector eléctrico Así lo da a conocer Jesús Carrillo Organizador del evento Mencionando que se esperan 30 Compradores de diferentes partes del mundo Y será la primera vez que se realice este evento De gran magnitud aquí en Chihuahua Con el fin de detonar Lo que es la mano de ramo industrial eléctrico Y se dará dicho ejercicio de negocios en Chihuahua Quien ocupa el primer lugar de exportación eléctrica Y busca así aprovechar este movimiento Para detonar económicamente De esta invitación es platicarles un poco sobre el ByNational Electronic Show Es una expo que está dedicada a la industria electrónica La intención es promover la industria electrónica Tanto en el estado de Chihuahua Como en la franja fronteriza Y aprovecharnos un poco del fenómeno de un airshoring Que viene tan fuerte para esta parte de México y Estados Unidos El ponerle ByNational es porque realmente se están haciendo esfuerzos Muy importantes para lograr Que vengan tanto empresas de Estados Unidos como de México Pero también la colaboración entre gobiernos Arizona, Texas, California Jesús Carrillo, Armenta Actual presidente del clúster eléctrico Dio a conocer que en este ramo de la industria Deberá tomarse un impulso para hacer de conocer Desde la mano de Cana Sintra Para detonar lo que es la proveeduría local Este clúster de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Con el fin de dar impulso a las empresas locales En este ramo importante Pronto operarán el clúster de manera formal Así lo comentan y se espera Un gran número de afiliados con 12 participaciones destacadas Esperando la llegada a la meta de 40 empresas en el primer mes Cabe destacar que el principal tema es destacar la proveeduría De los valores de la industria estatal La intención del clúster electrónica Es reunir a los participantes de la industria electrónica En el estado de Chihuahua No hay ahorita una asociación que nos ayude a Pues a compartir ideas entre los electrónicos Sabemos muchísimos, más de los que se imagina la gente No, no, es que somos de muy bajo perfil Sin embargo no hay ni una sola asociación No hay ni una asociación que nos Que nos agrupe Y que nos permita hacer mejores negocios O llegar a mejores empresas O conseguir mejor proveeduría Entonces a raíz de ahí nace la necesidad Del clúster de electrónica Y nace de la mano de Canasintra Porque al final Canasintra ya tiene una base De empresas afiliadas Muchas de ellas relacionadas a la electrónica Y tienen un brazo de promoción muy fuerte Entonces por eso es que parte a raíz de Canasintra El clúster O como parte de Canasintra En agosto se lanzará O ya Ya, ahorita Vamos a un corte y regresamos con más información Aquí en Enlace Estatal Regresamos con más información En Enlace Estatal Escucha el Lobo 106.1 Y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo En el Lobo Stream La aplicación que reúne todo La Ley 102.5 La Que Buena 97.7 Ojinaga Exa FM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones y eventos especiales El Lobo 106.1 En el Lobo Stream Bájala ahora ¿Qué es lo primero que tienes que hacer a levantarte o despertarte? Voce en frecuencia Sintoniza la Naranja Morning Show con Gris Vaquera y Pollo Nájera En tu radio y en tu App Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana Exa FM 100.9 Continuamos con más información En Enlace Estatal Y en el mezanín del Congreso del Estado Se llevó a cabo la preliminación de los ganadores De la convocatoria Compañera destacada 2024 Realizada por la Unidad de Igualdad de Género En el marco del Día Internacional de la Mujer Que se llevó a cabo en esta convocatoria Las categorías fueron Mérito al servicio Mérito al compañerismo Mérito a la sororidad Y mérito al liderazgo Quienes recibieron un reconocimiento Y un premio económico de 3 mil pesos Las ganadoras de la primera fue La compañera destacada Por el mérito al servicio Quien es Carla Saray Ava Los Llamas El mérito al compañerismo Es Gloria Aralí Loera Chaparro Y el mérito a la sororidad Es Diana Licano Jiménez Y mérito al liderazgo Quien es Jaciel Ismael Aguirre Reyes Las mujeres Y reconocer Todo lo bello que se encuentran Es visibilizar A cada una de las mujeres Que la adoran aquí Y que hace posible Que esta institución Se encuentre en movimiento Alzar la voz Con fielos y fin de repitios Que podemos poner a disposición De quienes nos rodean Al hacerlo Damos voz A aquellas mujeres Que no pueden Y conmemorar Conmemoramos A nuestras antepasadas Y apoyamos Y crecemos Con quienes están A nuestro lado Estar el día de hoy aquí Y trabajar A favor de las mujeres Es un avance Y estos pasos Debemos reconocerlos Y tras la petición De Claudia Chema Un candidato a la presidencia De México Para que la iglesia Se mantenga al margen De la elección Del padre El sacerdote Gustavo Sánchez Prieto Vocero del arquidiócesis De Chihuahua Señaló que la iglesia No tiene inclinación Por ningún partido Expresó que si La candidata Interpreta Que hablar de estas cuestiones Es tomar partido Está equivocada Aclarando que la iglesia No tiene partido Ni candidato Ya que a todos Los cuestiona por igual Asimismo enfatizó La necesidad De que los ciudadanos Ejercan su voto De manera responsable Y libre Interpreta Que hablar de estas cuestiones Es tomar partido Pues ahí es donde Tenemos que decir Que la iglesia No tiene partido Ni candidato A todos los cuestiona Y en lo que tengan De verdadero De bueno De noble De justo Pues habrá que apoyar Las iniciativas Definitivamente Tenemos que decir De entrada Que la iglesia No puede estar ausente De la vida De la sociedad Nos interesa El bien común Como lo han afirmado Siempre Los documentos De la iglesia Y nuestros obispos Nos interesa El bien común Pero ciertamente No estamos identificados Ni con candidato Ni con partido El presidente De la Cámara De la Industria De la Transformación En Chihuahua Armando Gutiérrez Anunció un cambio Significativo De dirección Del organismo empresarial Quien deja el cargo Es Gabriela Arredondo Quien había ocupado El cargo de directora Durante seis años atrás Dejando así La posición Para declinarse A proyectos personales Y familiares En reconocimiento A su destacada labor Armando Gutiérrez Cuevas Ofreció un sincero Reconocimiento A Gabriela Arredondo Por doce años De labor En su lugar Se incorpora La dirección De la Cámara De la Industria De la Transformación En Chihuahua Grisela García La presidente De la Industriales Expresó su confianza En que Gabriela Arredondo Deja un gran legado Y desea El éxito De sus proyectos Personales Y familiares Así es que Hasta el día De ayer Hasta el viernes Estuvo Gabriela Arredondo Al frente De lo que es La Pues la dirección De Canasintra Aquí en lo que es Chihuahua Capital Se va Por motivos personales Atender a su familia A sus pequeñitos A sus bebés A sus hijos Y pues llega Grisel García A ocupar Este cargo A partir de El día de hoy Nosotros Pues ya casi nos vamos Tenemos que ir a espectáculos Con Oscar Félix Adelante Oscar Ahora Los espectáculos En enlace estatal Elton John Por fin A su asociación Con Gucci El cantante De 76 años De edad Y su esposo David Furnish Vistieron habitualmente Las prensas De la casa de moda En las alfombras rojas Y diseñaron El vestuario Para la gira De Fairball Yellow Brick Roll Del cantante De Combo In The Wind Tras su salida En el año 2022 Del director creativo Alessandro Michelle La pareja actualmente Considera otras opciones Elton y David Brad Pitt eran muy cercanos A Alessandro Y se sorprendieron Cuando se fue No sorprende Que su relación Con Gucci Ya no sea La que era Aseguró una fuente Cercana En su fiesta Anual Para ver los Oscar El fin de semana Pasado Elton John Y David Furnish Usaron trajes De Versace Con la etiqueta De la marca Claramente visible En sus mangas Lo que confirma Dicha separación Brad Pitt Gasta una fortuna En su lucha Contra Angelina Jolie Por viñedo francés Según los informes Brad Pitt Gastó 10 millones De dólares En honorarios Legales En su pelea Con su ex esposa Angelina Jolie Por su viñedo francés Brad Pitt Está demandando A Angelina Jolie Por presunto Incumplimiento De contrato Después de que ella Vendiera su parte Del patrimonio Al oligarca ruso Yuri Shelter Supuestamente Sin el acuerdo Del actor Una fuente Aseguró Que Brad Ha gastado Aproximadamente 10 millones De dólares Hasta ahora En honorarios De abogados Para ganar El patrimonio Shakira asegura Que dejó su carrera En pausa Por Gerard Piqué Shakira aseguró Que su carrera Quedó en un segundo plano Durante muchos años Por culpa de su expareja Gerard Piqué Durante mucho tiempo Dejé mi carrera Para estar al lado De Gerard Y que Él pudiera Jugar fútbol Declaró la cantante Colombiana En una nueva entrevista Hubo mucho Sacrificio Por amor Añadió Mi prioridad Era mi casa Mi familia Creía en Hasta que la muerte Nos separe Creí en ese sueño Celine Dion Está dedicada A regresar A los escenarios Pese su enfermedad Celine Dion Tiene la misión De volver Al escenario A pesar de luchar Contra El síndrome De la persona rígida Tratar De superar Este trastorno Autoinmune Ha sido Una de las experiencias Más difíciles De mi vida Pero sigo Decidida A volver Algún día Al escenario Y vivir Una vida Lo más normal Posible Escribió La diva del pop De 55 años En su cuenta De Instagram Luego agregó Junto una fotografía De ella Con su hijo René Charles Angeli Y los gemelos Eddy Nelson Estoy profundamente Agradecida Por el amor Y el apoyo De mis hijos Mi familia Mi equipo Y todos ustedes Informó para enlace Estatal Oscar Félix Gracias Oscar Por la información De esta manera Nos despedimos No sin antes Recordarle El siguiente servicio Social Necesitamos donadores De cualquier tipo De sangre Para Valeria Sofía Ella está internada En el hospital Morelos De la ciudad De Chihuahua Acudir martes O miércoles A las 6.30 En lo que es El banco de sangre En el primer piso Del hospital Morelos Comunicarse Al 614-511-8082 Tener entre 18 Y 65 años De edad Pesar 50 kilos O más Puede consumir Alguno de estos alimentos Que es fruta Licuado de frutas Pan, té, café Vaso con leche Descremada Antes de donar No podrás donar Si has tenido Ciertas enfermedades Consultar antes Y también Si te han operado Recientemente O tomas algún tipo De medicamento Avisar Antes de donar Este es un servicio Social De enlace estatal Y yo les recuerdo Que Liverpool Es parte de mi vida Y yo los invito Para que acuda A cualquier tienda Liverpool Para que disfrute Vea De la temporada Primavera-verano 2024 Que ya está En todas las tiendas Y también Les recuerdo Que tiene Grandes Grandes Promociones En todos los departamentos Nos despedimos Agradeciéndoles El favor de su atención Quédese con el programa Los candidatos Ahoritita Ahoritita Terminando Enlace estatal Yo soy Ginny Sánchez Desde Chihuahua Chihuahua, México Gracias Buenas tardes Buen provecho Bye bye Enlace estatal Es una producción De Sistema Radiólogo Siga Enlace Estatal De lunes a viernes A las 3 de la tarde En esta frecuencia